Sigamos con música, dejando huella para todos ustedes de los temas sabrositos El arroz con camarón, como se baila Y nuevamente, llega para ti el rey del sabor Porque el sabor se lleva en la sangre, si señor Negra, préndeme el fogón, vente para el asador Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Pum, 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 arroz con camarón El arroz con camarón, tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía ¡Pum, vale, que se vale! ¡Váyanlo sabroso! ¡Hueva! Marisquito mariscal Marisquito mariscal, yo no te cambio por nada Yo te como desde niño, me lo daba mi mamá Pum, 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 arroz con camarón Pum, 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 arroz con camarón Pum, 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 arroz con camarón Pum, 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 arroz con camarón Así se baila con todo, con todo, con todo Eso, vengase a bailar, vengase a gozar esta noche Pum, 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 arroz con camarón Pum, 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 arroz con camarón Con, con, con arroz, con camarón Con, con, con arroz, con camarón Y ahora viene el pasito que hicimos para ti Y es el paso De apatito De capa Eso, eso, eso Haz, haz, haz Lo que te gusta bailar Envijando zapatas a los Y si te gusta Sácale copia Oye Que bárbaros, que bárbaros muchachos Con todo el ambiente, la alegría y el sabor Eso, eso, eso me gusta Y a mí también Para la gente del nuevo Chicayá Nuestro amigo Edgar Yo te saludo mi hermano Oye el sabor, oye el sabor Desesperado Pásela a bailar, pásela a bailar Saque a la chica guapa a bailar, compadre Eso Se siente el sabor Claro De los temas bonitos De los temas que les gusta bailar Quien no lo recuerde Yo baila con todo En esta noche amigos del Emiliano Zapata Enviéndoles saludos para todos ustedes Para nuestro buen amigo El Gallo Desde Mata la Monteada Familia Pérez Castillo Le enviamos el cordial saludo Para toda la familia Por ahí que nos invitó Unas jaivas Unos pescaditos Cuidado con todo, eh Para el compadre Jorge También allá por Monterrey, Nuevo León Para su esposa Juanita Familia Bautista Basarte Le enviamos un saludo Para todos ustedes Seguimos con música Saluditos para todos ustedes Claro que sí Vamos a seguir avanzando Con más música Saludando a la gente Que ya está por aquí Divirtiéndose A los amigos allá en la barra Mira nomás Con todo en el Chupirul En esa nochecita Apenas iniciando Este gran bailazo Adrián García El Rey del Sabor Aquí en el Emiliano Zapata Estaludando a toda la gente De la Cortadura Amigos de Venable Ahí por la curva A la familia Escobar Saludos cordiales A todos ustedes Amigos de Tamuz Veracruz Toda la raza Que viene de Calentador Sabe por el Tigre De todos sus lugares La gente de Matamoros La gente de Matamoros Tamaulipas Para la chica fea Para Selena Para Paco Para Paco Memo También Para el pequeñito Paco Memo Paco Memo ¿Cómo decía? ¿Cómo decía Paco Memo? Le recuerdo Bueno para el pequeño Paco Memo Le me gusta el saludo Órale con mucho cariño Hombre pues a toda la familia Toda la banda Que anda bailando Levantando pasto Levantando polvo Arena Bueno todo se vale A todos ustedes Con mucho cariño A todos los amigos De Naranjo de Veracruz Saquería Rigo El Primazo Le mandamos un saludo especial Gracias por el patrocinio La verdad Con todo Con todo Con todo por supuesto Cuando vayan a Naranjos Ahí está la casa No me digas eso Con todo compare Los tacos Al tremendísimo Polo que está ya Picando la carnita Y todo el rollo Mueblería González También le mandamos Un saludo especial A Naranjos de Veracruz Muchas gracias Por el patrocinio La verdad Con mucho cariño Los saludamos Vamos a ir por un colchón Sí vamos a ir Mínimo Mínimo Órale pues Ya estamos